Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, reconoció que Guanajuato volverá a tener un rebrote de COVID-19, pero no por las fiestas tradicionales o eventos masivos que se realicen, sino porque se trata de un virus que llegó para quedarse y será estacional. Esto en relación a las fiestas de San Juan y Presa de la Hoya que se desarrollarán en la capital del estado y que han congregado miles de personas en la Plaza de las Ranas para disfrutar de conciertos masivos. El gobernador argumentó que hoy Guanajuato ante la federación se encuentra en semáforo verde y en el estado en amarillo, lo que permite la realización de dichos eventos, que además son importantes para la reactivación económica local. Rodríguez Vallejo indicó que si la ciudadanía asume su responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, los eventos, sobre todo al aire libre, pueden llevarse a cabo y más si permiten la reactivación. De hecho, pidió a los gobiernos municipales que promuevan entre la ciudadanía la importancia de mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas y el gel antibacterial. En la búsqueda en la comunidad de Juan Martín, en Celaya, los colectivos de familias de personas desaparecidas recibieron la visita de la secretaria de Gobierno, Livia Denise García Muñoz Ledo. La funcionaria estatal llegó al sitio resguardado por elementos de seguridad poco después de las 11 de la mañana, en una comitiva de servidores públicos, entre los que se encontró al subsecretario Alfonso Ruichico. Concepción Sierra Enríquez, del colectivo Luz y Justicia, dijo que hablaron de varios puntos, entre ellos la seguridad, y que sea un enlace con la Fiscalía para agilizar la identificación forense. Concepción comentó que la funcionaria les preguntó qué era lo que les faltaba en seguridad y qué necesidades tenían los colectivos. La buscadora dijo que en toda la historia ningún político ni funcionario de esa magnitud ha estado hombro con hombro con las buscadoras. Los arcos sanitizantes para los que el gobierno leonés invirtió más de un millón 500 mil pesos, así como los tapetes, serán retirados, tanto de las estaciones de transferencia del transporte público como de los edificios municipales por ineficientes. Esta mañana, el titular de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, afirmó que tras varias pruebas científicas se constató que el virus se transmite por el aire, por lo que estos aparatos resultan ineficientes para prevenir la enfermedad del coronavirus en la ciudad. En abril del año pasado, el gobierno leonés anunció la inversión de 15 arcos sanitizantes, cuyo costo unitario ronda entre los 100 mil pesos más el impuesto del valor agregado. El líquido que se utiliza para sanitizar tiene un costo de 2.500 pesos masiva y cada uno contiene 50 litros para cada cabina. Desde un inicio, la Organización Mundial de la Salud recomendó no utilizar este tipo de productos para prevenir el coronavirus. Sin embargo, el municipio realizó la compra. Ahora será hasta septiembre y de manera paulatina cuando se irán retirando los tapetes y arcos de los edificios, así como de las estaciones de transferencia del sistema integrado de transporte. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!